Samara Lobatón tiró la casa por la ventana para celebrar los tres años de su hija el pasado 15 de octubre. La hija de Melissa Kluck dejó los problemas mediáticos de lado y se mandó con una espectacular fiesta para su pequeña engreída. El día festivo inició en el spa, donde su hija y Samara fueron engreídas para lucir radiantes en el evento. ¡Feliz cumpleaños mi reina! ¡Prometo hacerte feliz el resto de tu vida! ¡Gracias por regalarme tres años siendo tu madre! ¡Gracias Dios por regalarme a este ángel! Fue el mensaje que dejó Samara en sus historias de Instagram para su hija. En horas de la tarde, la hija de Melissa Kluck compartió cada detalle que tuvo la fiesta de su hija. En los videos se pueden ver juegos inflables, colosinas, show de Frozen y Moana, zona para selfies y hasta carrito de marcianos para los invitados. Así como hubo varias cosas bonitas, Samara le sacó el jugo a los canjes para celebrar a lo grande el cumpleaños de su hija. Si bien las hermanas de Samara estuvieron presentes en el cumpleaños de su sobrina, la ausencia de Melissa Kluck se hizo notar. Y es que la empresaria le deseó un feliz cumpleaños a su nieta, a través de sus historias de Instagram. Recordemos que Samara no asistió a su baby shower, por lo que no se descarta un distanciamiento entre madre e hija. Otro de los ausentes en esta importante fecha fue Jonathan Orna, conocido popularmente como Jonah, padre de la pequeña, quien también la saludó a través de un post en Instagram. ¡Gracias!